En materia de leyes de protección de los trabajadores, Uruguay ha sido pionero. La Ley de Ocho Horas fue aprobada en 1915 cuando, por ejemplo, Francia recién la aprobó en 1919. La Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo fue aprobada en Uruguay en 1914. La Ley de Descanso Semanal en 1920 y en 1943 fue aprobada nada más ni nada menos que la ley que le dio creación a los Consejos de Salarios, cuya convocatoria tuvo dos largas interrupciones, desde el gobierno de Pacheco Areco hasta la recuperación de la democracia y desde el gobierno de Luis Alberto Lacalle hasta 2005 cuando asumió el Frente Amplio. En estas últimas semanas, en este arranque de campaña electoral, se ha escuchado al precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou decir que si gana las elecciones va a promover una flexibilización en el funcionamiento de los Consejos de Salarios. Muchos se pusieron en estado de alerta y es por eso que, para analizar la conveniencia o no de la negociación colectiva, hoy en Tripaliare observaremos con atención los Consejos de Salarios. Para empezar el desarrollo de este tema, les propongo escuchar con atención el análisis y la historia que hace el profesor grado 5 en Derecho Laboral, Juan Razo, sobre los Consejos de Salario. Cuándo se crearon, cómo funcionaron, cuáles fueron sus impulsos, cuándo quedaron suspendidos y cuándo se retomó este mecanismo para el acuerdo entre trabajadores y empleadores. Yo creo que la ley, la 10.449 de Consejos de Salarios, de noviembre del 43, una ley que ya tiene 75 años, ha sido la ley paradigmática de lo laboral. ¿Hubo siempre Consejos de Salarios? No, no hubo siempre. Es decir, los Consejos de Salarios se convocan en 1943, lo podía convocar el Poder Ejecutivo, lo convocan en 1943, lo podía convocar el Poder Ejecutivo y siguen hasta 1968. En 1968 hay en junio un decreto de congelación de precios y salarios que marca un corte en el sistema de relaciones sociales. En el Uruguay es el gobierno del señor Pacheco Arico y de alguna manera ese gobierno va a ser un prólogo de lo que después vendrá a ser la dictadura, con algunas concepciones extremadamente conservadoras o por lo menos antisindicales, antidiálogo social. Entonces nosotros tenemos que los Consejos de Salarios se suspende desde 1968 hasta 1985. En marzo, Sanguinetti, uno de los primeros actos que hace, volver a convocar los Consejos de Salarios. Ahí yo creo que hay la ansiedad de poner en marcha de vuelta los Consejos de Salarios, pero se crea un problema muy grave, que es que los Consejos de Salarios quedan un poco librados a su negociación y entonces empiezan a disparar los salarios y la inflación. Hoy en día es difícil imaginar que en el 85-86 se negociaban salarios, aumentos salariales del 30-40% por cuatrimestre, no por año. Y eso desprestigió de alguna manera los Consejos de Salarios y en el 92 no se vuelven a convocar. Se volverán a convocar en el 2005, en esta nueva etapa, donde con mucha prudencia, yo creo por la experiencia que había habido en la época de Sanguinetti, el Ministerio de Economía dijo, bueno, muchachos, esta es la cancha, ustedes negocien, busquen lo mejor, pero estas son las pautas que va a fijar el Poder Ejecutivo y de antemano va a anunciar cuál va a ser de alguna manera. La decisión es en mérito del Poder Ejecutivo, que en cada Consejo de Salarios tiene tres representantes, con lo cual es importante. Entonces, los Consejos de Salarios siempre existieron desde el 43, ni los militares se animaron a derogar la ley, pero no siempre funcionaron. Ya con el conocimiento, aunque sea tangencial, de qué son los Consejos de Salario y desde cuándo existen, estamos en condiciones de repasar qué fue lo que pasó hace un par de semanas, cuando el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, habló de la idea de flexibilizar el funcionamiento de los Consejos de Salario. A las pocas horas del planteo del líder blanco, se conoció la postura del economista Gustavo Licandro, que fue subsecretario de Trabajo y Seguridad Social durante el gobierno de Luis Lacalle Padre, allá por la década de los años 90. Licandro habla directamente de eliminar los Consejos de Salario. Entiende que no deben existir porque coartan la libertad que pueden tener las partes para negociar, y eso está perjudicando a todo el sistema económico. Inmediatamente Luis Lacalle Pou aclaró que Licandro no forma parte de su equipo. Vamos a repasar lo que decía Licandro sobre este mismo punto en este programa, en Tripaliare, en el ciclo 2018. Un liberal lo que cree es justamente que cuanto más libertad hay, más oportunidades tienen las personas. Eso que implica que cuanto menos se meta el Estado en la vida de las personas, de las empresas, de los trabajadores, de los consumidores, seguramente cada uno va a maximizar y a mejorar su calidad de vida. En este tema en particular del tema trabajo, el proceso fue, básicamente primero se dejaron de convocar los consejos, los tripartitos, donde participaba el Estado. Después a los convenios laborales no se homologaban, esto es que no se hacían obligatorio para todos en la medida en que los ajustes salariales que se aprobaban superaran lo que era la inflación proyectada, justamente para quebrar la indexación del país. Y finalmente quedó libre completamente, o sea que aquellos sindicatos fuertes o cámaras empresariales fuertes, los bancos por ejemplo, siguieron teniendo su convenio laboral hasta el día de hoy. Ellos nunca dejaron de negociar y tener su convenio. ¿Y los débiles? Y otros, sindicatos débiles y empresarios débiles. O los trabajadores que no tenían sindicato y tenían que sentarse frente a frente a su empleador, todos sabemos que no son iguales. Y el salario, si uno mira el salario promedio de la economía, subió en aquellos años. Pero está bien, pero... Porque valía la oportunidad de las personas cual era, poder ser remunerado por la mayor producción, la mayor esfuerzo, la mayor dedicación, o como quiera llamarlo. O sea, en realidad, ¿quiénes somos cada uno de nosotros para resolver lo que vale el trabajo en su conjunto? Cada uno sabe lo que cree que vale en su trabajo y el que se lo está pagando sabe lo que le está rindiendo y sabe ese trabajo, qué ingreso y qué renta le genera. Repito, la libertad, las oportunidades no salen de las regulaciones. Las oportunidades que salen de las regulaciones, supongamos un precio administrado, un proteccionismo, lo que fuera, en realidad alguien lo paga. Entonces, la libertad es lo que deberíamos guiarnos a todos. Está bien, pero ya sobre el final, Gustavo. Usted recién decía, me da la sensación de que el escenario que usted plantea es en un país donde todos somos honestos y está dejando de lado los valores humanos, está dejando de lado la ética y la moral, porque puede haber un empleador antiético o inmoral que diga, a este me lo como dos panes porque está desesperado por trabajo, entonces yo le voy a ofrecer muy poco salario y él va a aceptar, porque si no acepta él, le voy a decir que hay una cola afuera esperando para tomar el puesto. Puede haber, puede haber, puede haberlo o no. A ver, justamente, o sea, cuando no hay acuerdos de consejo salario, acuerdos colectivos, justamente, una empresa que haga eso, lo que va a pasar es que la mano de los trabajadores van a empezar a correrse hacia empresas que sí le van a pagar. La libertad lo que ayuda, además, es a prever situaciones complejas. Repito, la crisis del 2002 pudo haber sido mucho peor si el mercado hubiese estado regulado o tan rígido como lo tenemos hoy. Sí. Pero bueno, también reconozco que soy minoría absoluta de esta posición, digamos, ¿no? Este, pero bueno, pero lo que tiene que preocuparnos al fin del día es el trabajo, ¿ah? El trabajo. El desempleado, el peor enemigo de un desempleado es un consejo salario, porque por un consejo salario que esté fijando niveles altos es que esa persona mira con la ñata contra el vidrio y no puede trabajar. Bien. Por último, 30 segundos, Gustavo. Usted, evidentemente, fue uno de los artífices de esa forma de llevar adelante las relaciones laborales durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. Así es. Es decir, para no utilizar eufemismos de no convocar a los consejos de salario y de todo esto que usted acaba de reseñar. Sí, exacto. ¿Lo haría de nuevo? Sí, sí. Lo que pasa es que esa pregunta tiene una parte que es imposible comprobar y es lo haría, porque seguramente yo ya no voy a participar en la vida pública y por la razón que fuera, digamos. Obviamente yo no estoy cerca de eso. Yo creo que eso es bueno para el país. Creo que esa es la mejor forma de estar preparado para situaciones críticas, ¿ah? Y donde las personas, ¿eh? Como Estados Unidos, las personas valen por sí mismas y no por una protección que logran a través de una nación de tipo o por razones sindicales. Repito, lo más importante es el trabajo, ¿ah? Una barrera alta en materia salarial, cuando la situación económica no es tan auspiciosa como la que hemos tenido todos estos años, por suerte, esa barrera es la barrera que impide que la persona pueda tener empleo. Para la Catedrática de Derecho Laboral y Decana de la Facultad de Derecho Cristina Mangarelli, los consejos de salario han traído una gran cantidad de beneficios a los trabajadores. Entiende que, en todo caso, la única modificación que habría que hacerles es la no participación del Estado cuando las partes negocian condiciones de trabajo. Desde 1943 se aprueba la ley de consejo de salarios. Es una ley muy importante que rige en la actualidad, aunque alguno de sus artículos ha sido modificado. La ley de consejo de salarios lo que hace es crear organismos tripartitos para fijar salarios mínimos por categorías, o sea, se dividen las actividades y hay en cada actividad un consejo de salarios que fija para esa actividad salarios mínimos por categorías. Y tienen delegados del Poder Ejecutivo y de los representantes de los empleadores y de los trabajadores. Esa ley del año 43 solo fijaba salarios mínimos por categorías. Y está bien que esté el Estado presente por un tema de inflación. Para evitar, la inflación tiene que estar presente y colaborar en la fijación de los salarios mínimos por categorías. La modificación actual de la ley de consejos de salarios lo que dice es que también se pueden, también es competencia de los consejos de salarios fijar condiciones de trabajo cuando estén de acuerdo los representantes, los empleadores y los trabajadores. Ya no puede funcionar de otra manera en materia de condiciones de salario que no sean salarios si no están de acuerdo empleadores y trabajadores. En la negociación colectiva sobre salarios, a mi modo de ver, está bien que intervenga el Estado. No necesariamente tiene que intervenir en una negociación colectiva de otros temas. Desde el punto de vista jurídico, la negociación que se lleva a cabo en los consejos de salarios, en los hechos, ha traído una cantidad de beneficios a los trabajadores. Son leyes protectores del trabajador que a través de la ley se asegura determinados derechos que el legislador entiende que deben gozar los trabajadores. Por supuesto que son normas de orden público, o sea que no pueden ser derogadas por acuerdo de partes. Esas también son interpretaciones que se hacen, aunque no lo diga la ley, para asegurar, para garantizar la efectividad del derecho. Santiago Pérez del Castillo, otro catedrático de Derecho Laboral y Ministro de Trabajo durante el gobierno de Jorge Valle, es un acérrimo defensor de los consejos de salario. En aquella época trató de convencerlo a Valle sin éxito de que pusiera a andar la negociación colectiva como forma de paliar aquella dramática crisis que nos afectó a todos en los años 2000, a principios de los años 2000. A lo largo de su vida académica, profesional, ha sido tal su defensa de los consejos de salario que, a pesar de ser blanco, rechazó un ofrecimiento de Luis Alberto Lacalle que le ofreció, cuando asumió el gobierno, ser el Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Y ese rechazo fue porque sabía que Lacalle no iba a convocar a los consejos de salarios. Valle me planteó justamente que quería a alguien que no estuviera pegado a un tinte político. Yo tenía muchos amigos buenos en la izquierda y en el Partido Colorado y en el Partido Blanco. Quizá en mis orígenes fui blanco y sigo siendo, creo, probablemente, pero casi nadie sabe, estoy diciendo una infidecia acá. Era un equipo técnico y procuré poner gente técnica alrededor. Yo ya tenía un ofrecimiento de Lacalle en el año 90 para ser Ministro de Trabajo con 38 años, con 39 años y dije que no. Creo que dije que no y no es cierto porque le seguí consejo a algunos amigos y en la política que iba a introducir Luis y al otro de la calle en ese momento era una política en la cual yo no estaba muy de acuerdo, que era el corte de los consejos de salarios. Cuando me ofrece Jorge Valle no había consejos de salarios y durante buena parte del tiempo yo lo traté de convencer de que era una buena idea una ley de negociación colectiva, justamente porque la negociación colectiva permite que las partes sociales se sientan y determinen una política conjunta para la empresa o para el país, incluso. A mí me parece que es importante en épocas como la actual, donde hay mucha inquietud respecto del trabajo de los uruguayos en el futuro y de todo el mundo, en el siglo XXI, hayan políticas de Estado, políticas de Estado que reúnan a los partidos políticos, pero también a los actores sociales, a los empleadores, a los trabajadores, definiendo a qué queremos dedicarnos los uruguayos para fomentar allí los esfuerzos de educación, de empleabilidad, de empresarialidad, de incentivo a la inversión, de forma que en Uruguay se pase un poquito por arriba la ola de destrucción de empleos que tiene el mundo contemporáneo con economía digital, con automatización, con robotización. Bueno, nosotros ¿cómo vamos a hacer? Eso es un tema urgente. Ya el día siguiente tenemos que ponernos a buscar esos entendimientos. Y esos entendimientos, permítame decirles, ¿por qué no se logran? Porque hay temas de falta de confianza. Y la falta de confianza deriva de problemas ideológicos, es decir, una actitud ideológica conflictiva, de confrontación y no de cooperación, o falta de transparencia en los datos, información de los datos. Yo creo que uno de los principales temas que el Uruguay tiene que darse es una aplicación del principio de cooperación y de participación, es decir, que los factores de producción, sea el capital y sea el trabajo, pero sea el país todo también, la cultura y el deporte, estén de acuerdo en qué país queremos el día de mañana para nosotros o para nuestros hijos. Es curioso porque Julio María Sanguinetti tiene una mirada positiva sobre los consejos de salario, aunque dice que los gobiernos del Frente Amplio no han cumplido el rol conciliador que a su juicio deberían cumplir. Pero más allá de esto, a pesar de mirar con buenos ojos a los consejos de salario, no los convocó durante su segundo gobierno. Tuvimos la oportunidad de preguntarle por qué no lo hizo, pensando que nos iba a esgrimir sus ideas liberales, que todos conocemos. Sin embargo, y sin demasiada contundencia, dijo que no los convocó porque su gobierno entendió que en ese momento, entre 1995 y 2000, las relaciones obreros patronales eran buenas. Y quiero preguntar, usted cuando, bueno, los consejos de salario quedaron suspendidos durante la dictadura un poco antes, 69 creo, y después usted cuando asume su primera presidencia en el 85, hablamos con Hugo Fernández Feingold el otro día, nos contó cómo fue todo, convoca inmediatamente a los consejos de salario. Termina su primer gobierno, la calle no los convoca y después usted sigue esa línea. ¿Por qué? Bueno, mire, yo diría que fue una cosa de coyuntura, no hay principios, no hay principios. Había una relación normal, yo diría, entre sindicato y gobierno, bueno, yo qué sé. No se sintió. Creo que luego el restablecimiento estuvo bien y bueno, y ha funcionado relativamente bien. En muchas cosas no, porque vuelvo a decir, el Estado no ha cumplido su rol conciliador. Un trabajador es alguien que realiza una actividad a cambio de un salario. Pero cuando esta actividad se realiza por amor, por pasión, por compromiso social, no por dinero. Cuando la satisfacción está en la actividad en sí misma y no en lo que se va a recibir a cambio. ¿Sigue siendo un trabajador? Es un trabajo, es un trabajo que tiene la gran fortuna de que lo disfruto muchísimo. Y que compensa, sí, el no tener aguinaldo, el no tener salario vacacional, lo compensa con una libertad y el poder vivir de lo que a uno le gusta. O sea, eso es algo que es ideal. La experiencia de viajar, actuando y poder también ganar dinero, ¿no? Ganar dinero, conocer lugares y conocer gente es lo más lindo que me ha pasado. Lo que hace el póker, digamos, un trabajo es que es algo a largo plazo. Si vos jugás un año de corrido al póker, el azar es muy poco, porque tenés tantas oportunidades que más o menos eso se va emparejando. Entonces es 20% suerte y 80% habilidad. Todo lleva trabajo. No es solo de talento, de nacimiento. Sí, ayuda. Pero lleva todo trabajo y dedicación y concentración y foco en eso, ¿no? Tengo eso de que, en realidad, no me cuesta nada trabajar. Yo disfruto, disfruto del trabajo. O sea, si no lo hago, ahí es cuando me cuesta la cosa. Está buenísimo porque es un trabajo que, en realidad, no me pesa para nada. Me gusta. Yo agacho la cabeza y agarro el casco y agarro mi herramienta y ese termina el mundo para mí. Por eso es que es una pasión. Por eso es que no es un trabajo. Yo cuando, o sea, mi felicidad está ahí. Todos los trabajos que yo agarraba, para mí era tan importante, depende del lugar donde encontraba, ser camarero en Sudáfrica, como capitán de barco en Chipre, ¿no, verdad? O sea, era seguir, ¿no? O sea, la vida era un comenzar y volver a comenzar, ¿no? Era como las flores, ¿no? Mueren y después vuelven a nacer. Yo creo que muchas veces uno no se enamora tanto de lo que hace en sí, del hecho en sí, de lo que hace, sino del propósito que tiene lo que hace. Capaz yo no estoy tan enamorado de la música en sí, sino de lo que se puede hacer con la música. Todo el mundo le pasa por la cabeza querer sacar el cinco de oro, la lotería, hacer algo y decir, ¿qué hago? Ahí está, yo no puedo dejar. Siempre lo pienso, si saco, ¿qué hago? Buscaré la manera de tener mis clientes o alguna cosa, pero no puedo dejar, no puedo dejar de errar. Pasan una semana, me voy de vacaciones, estoy diez días y lo que quiero es volver a trabajar. Primero no tengo vacaciones. Mis vacaciones, o sí tengo vacaciones todo el año. Mis vacaciones suelo también hacer travesías largas a caballo. Lo que pasa es que cuando te dedicas a algo que amás, ¿por qué lo vas a dejar de lado? Al revés. El representante no te dice que nosotros vivimos de vacaciones, que también es cierto. Es que nosotros cobramos para ir a cantar una hora. Eso no es un trabajo. También en este primer programa de la temporada 2019 de Tripaliare, queremos repasar algunos de los puntos destacados que pudimos escuchar y ver en el ciclo 2018. En uno de los últimos programas del ciclo 2018, el ministro de Trabajo Ernesto Murro decía que había dirigentes políticos y empresariales, particularmente, que querían voltear al gobierno del Frente Amplio. Era una expresión utilizada por el propio ministro Ernesto Murro. No quiso decir a quién se estaba refiriendo, pero después, escuchando, por ejemplo, al presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Gerardo García Pintos, nos dimos cuenta que él es uno de los empresarios que entiende que el gobierno del Frente Amplio se agotó y hay que cambiarlo. Primero, este es un gobierno que tiene como política, como definición, como concepción, impulsar el desarrollo nacional, las pequeñas y medianas empresas y los derechos laborales de los trabajadores, los derechos sociales de los trabajadores, de los jubilados y pensionistas. Y esa es una señal de identidad nuestra, de nuestro gobierno. Y como es una señal de identidad, la promoción de la negociación colectiva. Como es una señal de identidad, tener Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Porque en Argentina ya se eliminó y Bolsonaro anuncia que tampoco va a haber Ministerio de Trabajo en Brasil cuando asuma dentro de pocos días. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. En todas formas, simplemente un apunte. Eso supongo que ya ha sido puesto a prueba a lo largo de la historia porque, si mal no tengo entendido, el Ministerio de Trabajo existe desde 1967 y ha pasado mucha agua por debajo del puente. Sí, sí, pero en Argentina y Brasil también existían. Incluso una dictadura. Entonces, prevengámonos. Porque hay, sin duda, intereses en Uruguay que pueden ir en ese camino. Por tanto, por un lado, eso. ¿Intereses partidarios? Y partidarios y de algunos dirigentes de algunas cámaras empresariales. ¿Por ejemplo? Y hay gente que lo ha dicho públicamente, quiere voltear a este gobierno. Dice, de este gobierno ya no esperamos más nada, vamos a seguir otro camino. El Uruguay está caro para vivir, está caro para producir. Estamos, si nos comparamos con la región, por ejemplo, con combustibles y con tarifas públicas y con costo de funcionar en Uruguay, que hace que haya dificultades en las empresas. Y esas dificultades de competitividad, más los cambios tecnológicos que están ocurriendo en el mundo, hacen que, y una cierta inseguridad, hacen que, lamentablemente, una de las variables justo es el empleo. Las empresas que pueden no renovar situaciones laborales, no lo hacen. Hay empresas, hay endeudamiento de las empresas, han habido cifras importantes de concordatos, y hay empresas que cierran sin concordatos. Entonces, lamentablemente, eso es una variable de ajuste que está ocurriendo. En el último año han caído del orden de 20.000 puestos de trabajo en Uruguay, pero una economía como la nuestra es importante. Y creo que está bueno estas reflexiones, porque creo que la sociedad uruguaya debemos cambiar, de alguna manera, los rumbos en los cuales estamos. La diferencia en el precio, por ejemplo, de los combustibles, está en el costo del funcionamiento de ANCAP y está en la carga tributaria que tienen los combustibles en el Uruguay. Entonces, es una decisión política. ¿Qué podemos hacer los uruguayos? Y, bueno, cambiar esa decisión política para hacerse la más fácil a la población y a la producción. Y, de alguna manera, creemos que eso sería el inicio de cortar un círculo vicioso, transformándolo en algo virtuoso. Desde la ronda de consejos de salario del año 2016, tanto el sector empleador como el propio gobierno vienen haciéndole advertencias a los trabajadores, en el sentido de que ser demasiado ambiciosos a la hora de los incrementos salariales puede poner en riesgo los puestos de trabajo. Hay que tener en cuenta que en estos últimos años se han perdido casi 50.000 puestos de trabajo. Esto, para el movimiento sindical, es un fantasma que se agita desde el sector empresarial. Así lo plantean sus dirigentes, o la mayoría de ellos. En este próximo tramo vamos a ver cómo, de manera frontal y sin eufemismos, el asesor económico de la Cámara de Industrias del Uruguay, dice que para el empresario el trabajo o el sueldo del trabajador es un costo más. El trabajo es un insumo más que lo adquiere o no lo adquiere dependiendo de su costo. Bueno, el mercado laboral es un mercado como cualquiera, en el sentido de que si el precio de lo que uno está poniendo, en este caso por su trabajo, está por encima de lo que el otro puede pagar, no lo va a comprar, no lo va a contratar. O sea que desde ese punto de vista, en última instancia, el mercado funciona de esa forma. Es sano, además de que funcione de esa forma. Breve paréntesis, breve digresión. Te saltó el liberalismo ahí, ¿verdad? No, no, no. Porque justamente exactamente lo contrario a lo que acabas de decir es lo que plantea, por ejemplo, el PIT-CNT y su base ideológica, más bien progresista o de izquierda, dicen, no se debe tratar al trabajo como a una mercancía. Vos lo acabas de plantear como una mercancía. Lo que pasa es que para una empresa el trabajo es parte de los costos. Llevarlo a una mercancía me pareció un poco, no sé, no se compara una cosa con otra. Pero eso no es una variable más del mercado, el trabajo. Pero no cabe duda, claro, es un costo más para la empresa. O sea que si algo no se puede pagar, no se va a contratar. Y realmente creo que en ese sentido, insisto, yo me pongo más en el lugar de los trabajadores para este razonamiento que tú haces, que del lado de la empresa. O sea, yo creo que es mejor tener un empleo en este momento o en los momentos de dificultad, como tú mismo invocabas, a perderlo por estar exigiendo un salario que la empresa no me lo puede pagar. Pensemos que una canasta para vivir adecuadamente tiene que andar en los 60.000. Entonces pensar que un salario de 15.000 pueda, digamos, con otro de 15.000 puedan contribuir a tener, digamos, todas estas cuestiones que son mínimas para construir una vida digna, con acceso a la cultura, acceso a una vivienda que tenga las mínimas comodidades, luz, agua, los servicios públicos, bueno, parecería que está lejos de esa realidad. O sea, por eso esta disputa, ¿no? Salarios menores de 20.000 pesos y al mismo tiempo mantenimiento de los puestos de trabajo. Y tiene que ir de la mano. Cuando las patronales no pretenden encerrar en un discurso de que es trabajo versus salario, nosotros queremos las dos cosas. ¿Trabajo versus salario es una falsa oposición? Para nosotros sí. Pero también la esgrime el gobierno. Sí, estamos, discrepamos con el Poder Ejecutivo, ¿no? Es decir, ahí lo que nosotros establecemos es la importancia de las políticas productivas, de la política industrial. Inclusive remando contracorriente. Es central la inversión de las empresas públicas. La palabra tripaliare, del latín torturar, da origen a la palabra trabajo. En nuestra sociedad se suele dividir el trabajo, aquello que tenemos que hacer, que es obligatorio y tedioso, de nuestra vocación, que es lo que nos gustaría hacer. Y suele quedar relegado simplemente a un hobby. Cuando ambas cosas se unen, cuando uno hace lo que quiere, no solamente lo que debe, es cuando el mundo cambia. Sabía que no me iba a volver rico con esto y que no era una manera como de... de poder construir una vida, no sé, como más dedicada al consumo, a cosas que tal, eso no me lo iba a ofrecer. Lo que sí es necesario, creo, es poder vivir de eso que te gusta para poder desarrollarlo de una manera como más integral, porque si fuera solo... si fuera un hobby o si fuera una actividad muy importante en tu vida, pero donde tuvieras que dedicar ocho horas por día a otro tipo de trabajo, sería casi imposible desarrollar obra, desarrollar reportajes, historias, lo que fuera. Tiro un presupuesto de algo y si sale, genial, y si no, bueno, está. Se puede ver o, bueno, no se hace. O de repente capaz que me gusta mucho el trabajo o algo, y bueno, se puede ir viendo, pero nada, es eso, es como ir agarrando de varios lados varias cosas y capaz que, bueno, hay más trabajo de gráfico y eso te da una entrada para poder vivir más tranquilo con el tema de la plata, pero bueno, y poder hacer un mural que querés hacer hace tiempo y lo querés hacer. Y lo haces gratis o lo haces por menos plata o lo haces por... capaz que no gratis, pero por intercambio de algo, ¿no? Si no cobrara seguramente sería ciclista igual, sí, como muchos de mis compañeros y de mis colegas que trabajan y corren en bicicleta. Entrenan tres horas por la tarde después que salen de trabajar y van a correr los fines de semana. No debería ser así porque debería ser un deporte profesional donde todos los que participamos del ciclismo deberíamos cobrar una remuneración a cambio. No recuerdo haber hecho sacrificios, de haber, este, no, de haber hecho ¡Ah, qué lástima que tengo que bailar y me pierdo tal cosa! No. No, eso de fumar y tomar mientras jugás al póker es un mito. O sea, generalmente en los lugares que se puede, no en todos los lugares se puede fumar, sí tomar se puede en la mayoría, pero generalmente lo que lo hacen son las personas amateur que se están divirtiendo, o algún profesional que algún día se toma, digamos, un poco más tranquila la cosa y se pone a tomar algo, pero generalmente no es algo cotidiano en la vida del jugador de póker. Bueno, el profesional lo tiene en la rutina del póker, se levanta y hace ejercicio, trata de comer saludable para tener la mente más clara para el trabajo, digamos. Yo siempre tuve inquietudes de elaborar cosas y, bueno, me empecé a hacer mi propio tambor. En ese momento lo hice autodidacta, que no se lo recomiendo a nadie. Es el peor castigo que una persona puede tener, no ir a los libros, porque las cosas están, o sea, no los tambores, pero hay otras técnicas, hay otras personas que lo hicieron antes, digo, no hay necesidad de sufrir tanto. Mi gran pasión era querer comunicar cosas a través de imágenes, era poder hacer sentir cosas a la gente, y descubrí durante la carrera que los videojuegos tenían algo en particular, que era la capacidad inmersiva, la capacidad de meter al jugador realmente en la toma de decisiones, y eso me pareció increíble, y desde el momento que no podía, o sea, no me imaginaba otra cosa que eso, que poder trabajar en videojuegos, orienté mi carrera siempre a eso mismo. Como ahora todo es así, ya, 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 a veces pasa también con eso, con este tipo de profesiones que queremos que todo sea ya, 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 y en realidad no, es una cosa que tiene un trabajo, que tiene una rutina, que tiene un trabajo previo también que uno tiene que hacer cuando va a hacer una clase, una concentración, un salir de los celulares, un meterse adentro de lo que va a hacer. Y sí, me muevo con mi vestuario, me muevo con mi maquillaje, me muevo conmigo, voy conmigo, y es más fácil, ¿no? Porque teniendo la herramienta en uno, eso es lo que más me gusta, ¿no? Lo que más placer me da, poder moverme y poder trabajar en cualquier parte del mundo conmigo mismo. Y quería cruzar el océano como fuera. Me apostaba a eso, como otra gente se apostaba, por ejemplo, con el poco dinero que tenía, a comprar una casa o un taxi, algo para poder vivir. Se aposté a la aventura. Dedicarse a lo que uno ama no es suerte, es una elección, es una apuesta. ¿De qué seríamos capaces si perdiéramos el miedo? Yo tenía 23, 24 años y estaba como entre dos mundos. Estaba entre dedicarme a algo más corporativo o mi sueño, que eran los caballos. Y tenía mi vida laboral, realmente tenía como dos vidas en paralelo. Y en ese momento yo estaba realmente angustiada porque, bueno, porque mi tendencia era ir hacia los caballos y era lo que yo quería hacer y a lo que quería dedicar mi energía y mi tiempo. En ese miedo era muy miedosa y pensaba que, bueno, que me iba a morir de hambre si me dedicaba al arte. Entonces yo estudié, otra cosa hice caso a mis papás y estudié Ciencias de la Comunicación. Y de hecho ejercí durante varios años en diferentes instituciones como comunicadora. Pero, bueno, era empleada pública y en un momento esa actividad me empezó a torturar, me empezó como a enfermar adentro. Yo sentía que no tenía espacio para desarrollar mis proyectos. Y, bueno, tenía que tomar una decisión. O me seguía como absorbiendo el organismo público o, bueno, empezaba a forjar mi camino. Y, bueno, aún era bastante joven, no tenía hijos y, bueno, dije, es ahora. No me siento un tipo valiente, pero esas decisiones siempre requieren de un grado de valentía y también de apoyo. Creo que la enorme ventaja de trabajar independiente o de no estar fijo en una plantilla es que podés desarrollar historias de manera más dedicada y con más tiempo y con más posibilidades de investigación y de profundización en los temas. Que eso está buenísimo. De hecho, es el área que me interesa más desarrollar. Y después, nada, tiene la desventaja esa de estar todos los meses pareciendo que te vas a morir de hambre, pero al final salen dos o tres cosas y el mes siguiente no sabes bien qué va a pasar, pero salen dos o tres cosas más. Y más o menos en esa órbita te vas moviendo y todo va fluyendo y se sigue moviendo bien y no llegás a la inanición. Es cierto, la seguridad no existe. Ahora yo medio que me he acostumbrado, pero en los primeros años, la idea de despertarme de noche y pensar qué pasa si el mes que viene no sale tal trabajo. Y sí, era una espada de damocles ahí siempre sobre la cabeza. Después como que me fui dando cuenta que es cuestión de los meses malos aguantar porque va a haber meses buenos. Desde el 2005 que estoy trabajando para mí y de hambre no me muero, como es evidente. Yo creo que sí, que se puede vivir. Lo que pasa es que es un tema de ver cómo querés vivir. Y si es tan importante la parte económica. Capaz que hay que renunciar un poco a eso y poder darse otros lujos, otros gustos. Está lleno de gente por amor a la camiseta. De eso se hace el ciclismo. He tenido muchas oportunidades para hacer otra cosa, ganar más dinero o lo que sea y las he desechado. Yo he dejado todo por la bicicleta. Nada me ha desviado del objetivo que me he puesto en mi vida, que es ser ciclista. Entonces siempre prioricé el deporte ante cualquier otra cosa. Por momentos se torna complicado o querés abandonar porque decís bueno, me tengo que dedicar a un trabajo más estable. En España he aportado en 19 años me he aportado la mitad. Porque claro, también está que haces trabajos en negro. Entonces sí que he pensado en ese futuro próximo de cómo será sin jubilación. Pero no me afecta, no me detiene a ponerme a trabajar en un lugar donde pueda aportar cada mes y tener una vida chasta. Ya fui por ahí, ahora seguiré por ahí. No pienso en la jubilación vivo hoy y pienso en hoy. Había aprendido en los caminos a dejarme ser feliz. Jamás desconfiaría de los amigos que me regalara la tierra ni de tanta belleza que por ahí me encontrara. Porque desconfiamos muchas veces de la belleza o los momentos buenos. Hay que buscarlo. En este primer programa también queremos repasar otros puntos destacados del ciclo 2018. Por ejemplo, el que tiene que ver con la cobertura en seguridad social. Si nos dicen que 25% de los trabajadores en Uruguay no tiene cobertura de seguridad social, seguramente nos escandalicemos. Pero hay peores. En América Latina, 145 millones de personas no tienen ninguna clase de cobertura en materia de seguridad social. En Uruguay el promedio es este que compartíamos con ustedes, 25%. Pero hay algunas regiones de nuestro país donde los indicadores igualan a lo peor de América Latina. Se lo preguntábamos al director de la Inspección General del Trabajo, Gerardo Rey. En informalismo, el rural, servicio doméstico, aún dentro de los avances, porque en el doméstico estamos hablando de que en el 2006 había 43.000 cotizando al BPS, y hoy hay 75.000. Pero aún valorando mucho lo conquistado, rural, doméstico, son los sectores de mayor informalismo. El pequeño comercio y la pequeña obra. Esto es, en informalismo, lo más notorio. El informalismo tiene un problema en estas actividades y tiene una dimensión territorial que lo complejiza. Esto es, si vos vas a ver a todas las personas que trabajan en el Uruguay, uno de cada cuatro no cotiza la seguridad social. En todo el Uruguay. Bien, ¿cómo es esto con respecto a la región? Un índice extraordinariamente alto, porque lamentablemente 145 millones de trabajadoras y trabajadores de América Latina no cotizan a la seguridad social. O sea, en el continente lo habitual es que uno de cada dos no cotice. Uruguay está muy lejos de eso, es uno de cada cuatro. Ahora bien, dentro de los que no cotizan están los cuentapropistas y los trabajadores asalariados. El cuentapropista es el típico, el sanitario, el electricista que trabaja, él haciendo los trabajos para una empresa o para una casa. Para poner ejemplos claros. Dentro de los asalariados, ahí baja, o sea, es mejor el índice. Uno de cada siete no cotiza la seguridad social. Pero no es lo mismo en este índice en todo el Uruguay, porque Artigas, Cerro Largo, 33, Rocha, son departamentos, y Rivera, esos cinco, son departamentos que tienen el doble de la media. O sea, hay un índice general muy bueno, pero aquellos se parecen a los peores de América Latina. Eso es en informalismo. Y en salud y seguridad en el trabajo, las actividades más riesgosas, si yo tomo como riesgo, la cantidad de gente que trabaja en función de la cantidad de accidentes que hay, son frigoríficos, construcción, rural, y en menor medida la industria forestal. O sea, en la industria forestal, en el pico de la cadena, o sea, en las plantas de celulosa, tenemos siniestralidad que compite claramente con los mejores índices de Europa. Y en la punta... En los montes. En los montes, ahí tenemos, y en los aserraderos chicos, una siniestralidad muy alta. Durante la temporada 2018 de Tripaliare, dedicamos una buena cantidad de minutos a analizar cómo las tecnologías de la información y la comunicación iban a repercutir en el mundo del empleo. Por ejemplo, el ingeniero Juan Grompone dice que dentro de 20 años la mitad de los empleos actuales no van a existir, porque van a haber sido sustituidos por otros que hoy no conocemos. Por su parte, el movimiento sindical mira con recelo a las nuevas aplicaciones mediante la cual se prestan distintos tipos de servicios, porque ven allí un enemigo que vino a echar por tierra grandes conquistas de los trabajadores. Asimismo, el subsecretario de Trabajo, Nelson Lustanó, profesor grado 5 de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, dice que más allá de lo innovador que resulte esta nueva forma de trabajar, es importante tener en cuenta que quienes desarrollan estas tareas, como por ejemplo un chofer de Uber, es un trabajador, es un trabajador dependiente que merece la misma protección que cualquier otro. No es el único caso, ¿no? No, no hay otros. De aplicaciones, el caso de Uber, Uber, sin ir más lejos, advierta que por ejemplo en algunos lugares del mundo como en el Reino Unido, Uber ha sido declarado por sentencia que en realidad es una relación de dependencia. Y a mí me parece que tanto todas estas aplicaciones, no quiero ponerle el nombre, necesariamente usted lo mencionaba y yo también he pedido ya a Uber u otras que existen. Hay Uber Eat también, que es el reparto de comida. El reparto de comida. Sí. No los quiero nominar, pero bueno, salen porque son lo que todo el mundo dice. En realidad siguen siendo formas de trabajo y una de las cosas que es muy importante para ver cómo se regulan no es solamente pretender que el Poder Ejecutivo dé la solución mágica o el Poder Legislativo dé la solución mágica, sino vuelvo a insistir, para mí es muy importante en el trabajo de futuro que exista una fuerte negociación colectiva. Uber dice, no, estos no son trabajadores dependientes. Bueno, ¿por qué ponen su vehículo? Bueno, es muy relativo. También conozco gente que trabaja en Uber y no son trabajadores independientes, sino que son de una persona que es titular del vehículo. Es decir, acá se entrelazan cosas. Me parece que esto es como la baraja, ¿no? Hay que volver a mezclar las cartas y dar de vuelta, pero hay que repensar que toda esta gente vive de estos fenómenos. Entonces, la regulación va a necesitar negociación colectiva pero además una amplia libertad sindical porque en estos casos es absolutamente necesario que esta gente se pueda organizar. Pongámosles con el nombre de sindicatos o con el nombre del que sea, pero van a tener que interactuar como grupos intermedios, como organizaciones intermedias en la sociedad. La mayoría de las empresas que están trabajando atrás de la situación del cambio tecnológico vienen por una desregulación. Nosotros lo hemos manejado en esos términos y vienen por la precarización laboral. Lo tenemos claro que esa es la puntería. Uber es el ejemplo bien concreto que tenemos en Uruguay de para dónde van en realidad. Lo que yo te decía recién, yo sentirme patrón, dueño de mi empresa, manejo mi horario, tengo libertad para todo eso en realidad y después si uno pasa raya se da cuenta que en realidad no estaba registrado en la seguridad social, no tenía derecho a nada, me tenía que hacer cargo del 100% de los costos del automóvil. Todo un montón de cosas que claramente llevan a... Correr todos los riesgos, ¿no? Correr todos los riesgos. Entonces, a nosotros nos preocupa esa situación. Bueno, estamos en el medio de una nueva etapa de la sociedad capitalista y de la producción, ¿no? Es decir, las tecnologías de la información cambiaron prácticamente todos los sectores, cambiaron o cambiarán todos los sectores de la economía. Es decir, ninguno se va a escapar a esto. Y bueno, esto trae muchas consecuencias. La consecuencia más espectacular o más temible es el desempleo. Es decir, toda la vida, automatización significó ahorrar trabajo. Y ahorrar trabajo es la manera linda de decir, se provoca desempleo. Es decir, hay menos gente que trabaja. Y no solo eso, sino que además aparecen trabajos nuevos que requieren una nueva capacitación. Todo eso va a pasar y hay estudios que dicen que en un futuro más o menos cercano, digamos de 10, 15 años, 20 años, dependerá un poco de los países y de la velocidad que avance, algo así como la mitad de los trabajos actuales desaparecen. Es decir, que digamos que una generación, dentro de una generación, se pierden la mitad de los empleos y posiblemente se creen una cantidad muy grande de empleos nuevos adaptados a esta nueva modalidad, a la sociedad de la información y al manejo de la información. Porque en la necesidad y en la capacidad de trabajar que tiene el hombre está centrada buena parte de la vida de la humanidad, Tripaliares sigue durante todo este ciclo 2019. Los esperamos el próximo jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!